Aguanta Somaya y luego viene esto. Que queda la deriva para Cruz Azul. Cábaro, cuidado la pierde. Este es para Mazatlán, hasta el fondo el toque Magaya, tiro. Fuera de la arquera, todavía la falla por parte de Cezane. Pero Mazatlán llegó, se metió hasta el fondo. Y en par de ocasiones enorme, número 18 de Cruz Azul. Bajando la cortina y evitando. Y viene este tiro que se va por arriba. Ahora, bombardeos, cañoneos del equipo de Mazatlán. Cerca del primero, Marifer Mora. Por poco, Cruz Azul se lleva el primero en contra. Qué buena asociación por parte de la 7 y la 13 de Cezane y Tolaquele. Lo decías, Ramón, lo que puede generar esta escuadra mazatleca en esos latigazos. Adelante, me parece, son un equipo muy desbalanceado. Muy, muy bueno a la ofensiva y todavía le falta más solidez atrás. Pero la respuesta de Amaro es maravillosa con esa atajada conteniendo bien al fondo. Tratar de votar y después protegerse bien. Yo iba a decir, entiendo que es una gran atajada de Amaro. Pero para mí Cezane tenía que pecar más de individualista. Tuvo el tiempo para disparar para mí la sudafricana antes de darle a su compatriota el balón. ¡Gracias!